Hipólito Mejía, quien advirtió este viernes en los Estados Unidos que no permitirá que el partido revolucionario dominicano realice una convención amañada para elegir al próximo candidato presidencial para los comicios del 2012. Cueste lo que cueste, el exmandatario aseguró que no aceptará el uso de los fondos del gobierno para imponer al candidato PRDista. La reacción de Hipólito Mejía se produce después de que la comisión política del PRD convocara la celebración de un congreso para definir la estrategia política y ha surgido un conflicto en torno a la conformación de la comisión organizadora del proceso interno.